Por vosotros Riquísimo Las cantidades exactas por escrito las encontráis al final del vídeo y aquí abajo en la cajita de información Y si os gustan mis vídeos no olvidéis suscribiros al canal que es completamente gratis Comenzamos cortando en trocitos medio kilo de calabaza que ya tenemos limpia de piel y de semillas Necesitamos cocerla La podemos cocer en agua, al vapor o en el microondas Yo la voy a poner en un recipiente apto para microondas porque esa es mi opción para cocerla Y la cortamos en trocitos pequeños para que se cueza antes Para cocerla en el microondas cubrimos el recipiente con papel film Le hacemos un par de agujeritos en la superficie para que salga un poco el vapor Y la cocemos hasta que esté tierna La calabaza ya está cocida En mi microondas ha tardado 8 minutos en estar lista La he hecho a máxima potencia del microondas en 3 intervalos de tiempo Cada 3 minutos y cuando llevaba 6 he pinchado y ya he visto que le faltaba poquito y le he dado 2 minutos más Tiene que estar bien blandita porque necesitamos hacer la puré Ahora la voy a reservar para más adelante que se enfríe un poco Para hacer el caramelo vertemos en una sartén o un cazo que pondremos al fuego a temperatura media 150 gramos de azúcar También le vamos a incorporar un par de cucharadas de agua Mezclamos un poquito solamente moviendo la sartén o el cazo para que se humedezca todo el azúcar y esperaremos a tener un caramelo rubio Cuando ya tenemos el caramelo en un color dorado que no se nos ponga muy oscuro porque si no amargará Apagamos el fuego Y lo vertemos en el molde que vayamos a utilizar Yo voy a utilizar un molde fijo que tiene 20 centímetros de diámetro y ya veis que es muy alto Vertemos todo el caramelo Y nos ayudamos de un trapo para no quemarnos porque el recipiente, el molde que vamos a utilizar se suele calentar mucho por el caramelo Repartimos el caramelo moviendo el molde para que se quede impregnado tanto por las paredes como por el fondo Cuando ya lo tenemos lo reservamos hasta que esté frío por completo Trituramos la calabaza hasta hacer la puré Incorporamos al puré de calabaza 400 gramos de leche condensada Esta latita que yo estoy utilizando tiene un peso de 397 gramos Así que vamos a redondear esos 3 gramitos que no pasa nada Añadimos 500 gramos de nata para montar o crema de leche para batir 250 mililitros de leche de vaca semidesnatada o entera como vosotros la utilicéis en casa Vamos a añadir también 5 huevos, 5 huevos de tamaño grande Para equilibrar el dulzor le vamos a poner una pizca de sal También le vamos a condimentar con media cucharadita de jengibre molido Media cucharadita de canela en polvo Y media cucharadita de nuez moscada también rallada Si no os gusta alguno de estos ingredientes pues simplemente no lo pongáis Pero le va a dar un sabor increíble Y seguido vamos a batir todo hasta que quede todo bien mezclado Cuando ya tenemos la mezcla bien batida y el caramelo ya se ha enfriado y se ha quedado sólido en el molde La vamos a verter al molde Pero mirad vamos a colocar un colador encima y vamos a pasar la mezcla a través del colador Así nos va a quedar un flan muy fino Una vez que ya lo hemos colado que siempre quedan residuos aquí en el colador Por eso nos va a quedar una mezcla un flan muy fino muy delicioso Ya lo tenemos para llevarlo a cocer Lo podemos cocer en el horno siempre a baño maría Yo lo voy a hacer en una olla porque así es mucho más fácil Pero siempre hay que cubrirlo con papel de aluminio dejándolo muy bien sellado Así que vamos a ir doblando todo alrededor para que se quede lo más hermético posible La cocción la vamos a hacer en una olla a baño maría Vamos a poner una olla lo suficientemente grande que nos quepa el molde En el fondo de la olla vamos a poner o unas tapitas de tarros de conservas O un utensilio que sea para separar el fondo de la olla O también podemos poner un paño de cocina Le vamos a poner agua aproximadamente unos 4 o 5 centímetros Le encendemos el fuego a una temperatura media Cuando ya el agua está caliente a punto de hervir Colocamos dentro nuestro molde con el flan, con la mezcla de flan Tapamos la olla y vamos a cocerlo durante aproximadamente una hora o hora y cuarto A partir de los 60 minutos pincharemos con un palillo para ver el punto de cocción Y la temperatura la vamos a mantener un fuego medio A los 60 minutos de estar cociendo el flan, pinché Y todavía me salía el palillo un poco mojado con la crema que se veía líquida Llevo 15 minutos más de la hora Y bueno ya veo que ya no salen residuos, simplemente humedad Así que ya vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar dentro del agua una media horita antes de retirarlo Y luego ya una vez que esté frío a temperatura ambiente lo pasamos unas horas a la nevera El flan ya se enfrió a temperatura ambiente y lo he tenido en la nevera unas 4 horas Pero podéis tenerlo hecho desde el día anterior Antes de servir le vamos a pasar una espátula o un cuchillo todo alrededor Lo agitamos un poquito para asegurarnos que está despegado de la parte de abajo Y ahora le colocamos la bandeja o plato encima Y lo volteamos Vamos a esperar hasta que caiga ¡Qué buena pinta que tiene! Y listo para disfrutar un riquísimo flan de otoño Que es una auténtica delicia Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar Si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba Ya ha llegado el momento de cortar una ración A ver qué tal está Madre mía, mirad ¡Qué maravilla! Cremosito Jugoso Una delicia Ya ha llegado el momento de probarlo Mirad ¡Qué delicia! Ahora os cuento qué tal está por vosotros Madre mía Desaparece en la boca en un instante Cremoso, cremoso Con un sabor riquísimo La mezcla de especias le da un toque especial No queda muy dulce No creáis que por la leche condensada está empalagoso Ni mucho menos Es un sabor exquisito Una textura inigualable Y bueno, un postre con el que vais a triunfar Seguro No dejéis de hacerlo Tampoco dejéis de ver nuestros próximos vídeos Os esperamos a todos Se me hace la boca agua Y ahora mi Manolo y yo vamos a compartir este trocito ¿Verdad que sí, cariño mío? Lo estoy deseando Vale, pues mi tapa a ti, mi tapa a mí Pero yo de mi parte me voy a coger un poquito más Porque ya sabes que me encanta probarlo dos veces Por vosotros No dejéis de hacerla en serio Porque está espectacular No dejéis de hacerla en serio No dejéis de hacerla en serio